Hola, amigos, bienvenidos a Fanando Music. El día de hoy hemos preparado un especial de RBD. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con la agrupación? ¿Por qué no siguieron cinco chicos que se abrieron puerta en el mundo de las telenovelas? Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Cristian y Poncho fueron los más exitosos de esta telenovela. ¿Qué pasó con ellos? A continuación, el siguiente reportaje. RBD es uno de los grupos más importantes de la cultura pop latina de la década del 2000. A pesar de su corta transición en la escena musical, dicho fenómeno cultural que propició la telenovela Rebelde y el grupo de música pop, acompañado de estrategias publicitarias y artísticas desde el 2004 al 2009. Primero en México y luego en gran parte de Latinoamérica y en algunos países de Europa. Significó reconocimiento en el público que siguió las aventuras de estos jóvenes de forma masiva, convirtiéndolos en uno de los grupos pop más exitosos en la historia de la música hispana de todos los tiempos. Dejando un legado de seis álbums de estudio, dos series y múltiples reconocimientos obtenidos, el 4 de octubre fue seleccionado como el Día Mundial de RBD, ya que en esa fecha de 2004 fue estrenada en México la telenovela Rebelde. Tras sus más importantes nominaciones, está como mejor álbum vocal pop duo o grupo con sus álbums Nuestro Amor y Empezar desde Cero. En el séptimo grado y noveno grado de la entrega de los premios Grammy Latinos, RBD recibió numerosas nominaciones y títulos, incluyendo los Billboard Latin Music Hardware o los premios Juventud. En efecto, el grupo ha sido distinguido con un total de 89 premios y propuesto para otros 103, entre los cuales se encuentran galardones como Voz del Momento, Mejor Banda Internacional y Grupo Latino del Año. Igualmente, su álbum Rebelde ganó el premios Juventud, el Billboard Latin Music Hardware, el premios Lo Nuestro y el premios Oye al Mejor Álbum. En el 2006 ganan el premio TV y Novelas al Mejor Tema Musical con su canción Rebelde. En el 2007 reciben el premio francés Le Cetual Cherie FM a Chazón Internacional Mulani con Tu Amor. Asimismo, el grupo ha sido nominado 41 veces en los premios Juventud, de las cuales ha ganado 24 premios. También la banda se consagró como el grupo ganador del Latin Tour of the Year en los Billboard Latin Music Hardware y han recibido el premio al artista internacional más vendido en los premios Amigo. Por otro lado, Anaí, Dulce María y Maitepa Roni se les incluyó en la categoría de mujer más sexy de la revista brasileña Bip, obteniendo el puesto 10, 20 y 59 respectivamente. Además, los integrantes del grupo recibieron nominaciones individuales en categorías como Quiero vestir como ella, está buenísimo y qué rico que se mueve en los premios Juventud. El 2 de marzo del 2007, el mundo se enteró de la orientación sexual de uno de los integrantes de RBD. Estamos hablando de Christian Chávez, quien a través de un comunicado habló sobre esto. Tras salir a la luz fotos de su matrimonio con el DJ canadiense Muffy, el integrante de RBD, se convertía en el primer cantante mexicano de talla internacional abiertamente gay. Los fanáticos se preguntaban por qué se acabó RBD, justo cuando estaban en la cima y la popularidad de RBD era muy grande realmente, a lo que ya hay una respuesta por parte de uno de los integrantes. Estamos hablando de Christian Chávez. Él dijo lo siguiente, hubo un momento en el cual ya fue demasiado el desgaste emocional, físico, se tronó. Precisó el cantante. Agregó que nunca hubo beneficios para los miembros de RBD, ya que según el contrato firmado no era lo conveniente. Christian continuó diciendo, nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron que van a ganar tal. Entonces, obviamente, cuando empezamos, decíamos, wow, pero nunca pensamos que íbamos a llenar el Coliseo de Los Ángeles. No se aplicaron la de son los personajes de la novela rebelde, no son ustedes. El 3 de septiembre del 2020 se anunció la llegada de la música de la banda a las plataformas digitales, con un concierto virtual que contó con la participación de Anaí, Maite, Christian y Christopher, quienes rindieron tributo a la banda. El concierto se llevó a cabo el día 26 de diciembre con un equipo de 40 colaboradores, además de los músicos, que acompañaron al grupo durante sus giras mundiales. La venta de las entradas rompió récord en sus primeras 48 horas. Se reportó que él mismo vendió más de 300.000 boletos, recaudando más de 11 millones de dólares, con el precio de las entradas oscilando entre los 25 y 35 dólares. Y lo que todos quieren escuchar, el sueño de los fanáticos se hizo realidad. RBD anunció su reencuentro Soy Rebelde Tour 2023. Su primer concierto será el 25 de agosto en Texas, El Paso, en Stonewall Stadium. Está previsto, 40 presentaciones entre ellas. Han escogido presentarse en Miami, Las Vegas, Los Ángeles, Houston, Chicago, Atlanta, Sao Paulo, Río de Janeiro, México, entre otros lugares. La gira finalizará el 1 de diciembre de este año 2023. En la Ciudad de México, en el Foro Sol. La página oficial donde pueden comprar sus entradas es en www.soberrebelde.org. Para FanDue Music, esta es la niña Geraldine Sánchez. En este momento, todas las entradas están agotadas, así que yo les recomiendo que sigan el perfil de cada uno de los artistas para que ustedes puedan ver cuándo van a ser las fechas que ya van a programar, porque ya Anaí hizo un comunicado y dijo que van a programar más fechas. Por otro lado, también les quería comentar que Angelique Boyer, recordemos que salió de RBB, y pues a pesar de que no fue una de las protagonistas principales, ha hecho una gran carrera durante todos estos años. Y si se están preguntando, ¿qué pasó con Poncho? ¿Por qué no va a estar en este reencuentro? Les traigo el siguiente video. ¿Por qué no vas a estar en RBB? ¿Por qué? ¿Por qué no vas a estar? ¿Si vas a estar o no, mi querido? Porque voy a estar trabajando, amigos. Lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto que va a ser muy exitoso, y yo les deseo todo el éxito del RBB. Oye, esa frase que dijiste, si no eres rebelde... Porque no sigues a los demás. Porque no sigues a los demás, únete a esta causa. Pensaron que era como una burla, de hecho en las redes sociales... De ninguna manera, de ninguna manera. Fue una posibilidad para poder dar a conocer una problemática que existe, y es apoyar a personas que están necesitadas, personas que se han desplazado, y creo que es una muy buena manera de poder utilizar esa plataforma para concientizar a la gente de un problema muy complejo y que todos podemos ayudar. ¿Se afrentan de cómo fueron sus inicios? ¿Por qué no les gustó que empezaron en telenovelas y ahora ya son grandes cineastas? ¿Tú no te afrentas nunca de haber estado en RBB? Yo estoy feliz, yo soy feliz, yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, y de haber sido, y estoy agradecido y seguiré agradecido, simple y sencillamente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento, y creo que una cosa no va peleada con la otra. ¿Pero si lo he estado? Porque al final de cuentas, mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento. Bueno, pues, y esas son las declaraciones de Poncho, y aquí cabe la frase, estoy rebelde porque no sigo a los demás. Pasamos a una recomendación, el libro La Niña Gérald. Si usted quiere ser amigo de sus hijos, yo les recomiendo que adquieran el libro La Niña Gérald. Lo pueden comprar por medio de Amazon. Solo tienen que poner La Niña Gérald y lo van a poder descargar en su celular o en su tablet. Y cuénteme, Renita, ¿usted qué me tiene? Yo le tengo una nota de los rebeldes originales. ¿Cómo? Me estoy enterando que rebeldes no son los originales. ¡Guau! Vamos a ver la nota. Rebelde es la copia de Rebelde Way, porque Rebelde Way es la telenovela argentina que se lanzó primero. Se estrenó en mayo del 2002 en Azul TV, contó con 318 episodios, y en España no comenzó a emitirse hasta septiembre del 2004. Gracias a su buena recepción, fue transmitida en diversas partes del mundo, ganando adeptos y convirtiéndose en una de las telenovelas argentinas con mayor alcance. RBD, dirigida por Pedro Damián, llegó a las pantallas dos años más tarde, fue producida para Televisa y es una adaptación de la telenovela argentina Rebelde Way. Es verdad que RBD superó la cantidad de episodios de la versión original, pues mientras Rebelde Way transmitió 318 capítulos, la versión mexicana llegó a los 440. Pero hay que dejar claro que RBD es una copia de Rebelde Way. Mientras en Rebelde Way le dieron más peso a la historia, en México se explotó más el fenómeno musical que trajo consigo RBD. Aunque muchos hablan de la versión mexicana, si algo se le debe reconocer a Rebelde Way, además de ser la versión original, es que sus actores realmente eran de la edad de los personajes. Mientras que en México era obvio que la mayoría de los protagonistas eran estrellas de mayor edad. Si ya viste ambas versiones, sabrás que en México se le dio un toque más cómico a la novela, lo cual tenía sintonía con el tono que la televisora encargada de este proyecto plasmaba en su novela. Por su parte, la versión de Argentina tomaba con más dramatismo las escenas y retomaba con más solidaridad los temas que siempre están en boga dentro del sector juvenil, tales como las drogas, el alcohol y los problemas familiares. Así que por ese motivo, yo me quedo con la original, con Rebelde Way, para afuera de mi estilo, ¡la ranita! Bueno, pues es verdad. Rebelde Way fue la primera agrupación. Son de origen argentino, pero para mí los más exitosos han sido la agrupación de Rebelde Mexicano. Y es por eso que ya tienen incluso todas las entradas agotadas y están programando nuevas fechas. Ahora pasamos a otro tema y vamos a ver en este momento los videos más chistosos de los tiktokers. Vamos a reírnos un poco. A continuación, la nota. Amor, ¿sabes qué? Tengo como sed porque hemos caminado mucho. ¿Por aquí hay...? Sí, creo que por allá hay un kiosco o por acá. Yo creo que hay uno, déjame. ¿Un agua? Sí, una agüita. Dale, ve. Ese que está ahí, ¿esto no es? ¡Epa! ¿Qué tú haces aquí, tal c***o? Porque te quería ver. No, pero yo estoy ahorita con Manuel. Ah, ¿era él? Sí. ¿Cómo te vas a aparecer aquí así? Si nos vamos a ver hoy. Sí, pero a la noche yo ahorita voy a cenar con él. O sea, vos me vas a hacer que nos dé algo aquí. Ya me voy, ya me voy, pero te da un besito, si te vas a hacer. Ah, un besito, da un besito, anda. Da un besito. Ay, c***o. Ah, nada. ¿Ya anda contigo? No, él viene con... ¿Anda con usted? Ella es mi amiga, ella es mi amiga. Ah, ¿está un canto de acá? Sí. Sí, un algo. Ah, yo creo que allá. Por acá. No, allá está un nuevo, pero vente tú conmigo. Vaya. Muchas gracias. Gracias, maestra, que lo vente. Eh, también. Que pena, me salvé. No, lo que pasa es que, pasa que toda una vida es toda difícil. Ella me encanta, ella sale conmigo, pues. Pero, eh... Tremendo, pero no seas así. Yo he bonito, tremendo problema. No, y ellos llevan ya cinco años. Que están de aniversario hoy y que iban a comer. Ajá, sí, sí, están de aniversario. Que iban a comer hoy. Miren, están muy lindas ustedes. No, mi amor, mira, disculpa. Esto es una broma de cámara escondida. Ahí está la cámara de cámara. No, 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 no está conmigo. No, no, no está conmigo. Buenas tardes, bienvenida. Le presento el menú. Este es el menú general de Cuarto Muelle. Y el sushi. Yo vi en la cuenta de Instagram de Cuarto Muelle que hay una promoción de sushi. Son sushi fríos, pero pueden ser de tempura. 30 rolas por el precio de 25 dólares. Nos voy a pedir una promoción de sushi. Y para tomar, ¿qué tienes? ¿Tienes jugos naturales? Tengo jugo de fresa, de piña, de porchita, de melón. De fresa. Ya va. No puede ser. ¿Qué haces aquí? ¿Tú no eres la de Tinder? ¿Con la que yo salí la semana pasada? Carne fresca 17. ¿Que yo soy un mundo de burro 16? ¿O es que estás jugando conmigo? No, creo que yo esté jugando conmigo usted. Mi amor, nosotros salimos la semana pasada. Está equivocado. ¿Que yo te dije un hotel, una vaina y tú me dijiste? Dale, sí, vamos, dale. ¿Que tú compraste los condones, vale? No. Su madre, vale. ¿Va a tener el pedido o no? Bebé, ¿no te acuerdas que tú en persona me das besitos, me decida, quiero casarme contigo? Voy a tener que pedirle que se retire en tal caso, si vive con su falta de respeto. No voy a hacer necesaria llamar a mi jefe, ni mucho menos. Necesito que se retire. Vamos a hacer algo mejor. Yo voy a pedir. Terminó de comer y nos vamos a echar al otro, pues. Retírese, por favor. Retírese. ¿Pero por qué tienes que tratarme así? Retírese. Esto es un falta de respeto. Ya, pero, pero, ¿qué va? No vayas a hacer un show. Retírese. ¿Te vas a poner así de arisca? Va a hacer un show y yo con mi jefe. No, pero qué deluado. ¿Qué le pasa? Por favor le agradezco que se retire, porque usted es un falta de respeto y mis jefes van a comprender lo que yo estoy haciendo. Aquí no aceptamos ni toleramos ninguna falta de respeto. Y yo me jodo, pues. Yo quedé enamorado. Lamentablemente. Si me hago un piquito, me voy. Queda su falta de respeto y se retire. ¿Tú eres el delivery? Sí, te encasé la pizza. Ah, ese mismo. ¿Tienes ahí el pedido? Sí, ¿te llamas cómo? Yo me llamo Andy. Pero aquí no dice Andy. A ver. Aquí dice Antonio. Ah, él, él. Andy Antonio. Andy Antonio. Bueno, son unos nuggets y unas papitas. Sí, correcto. Ok, listo. Tú vas a cancelar cómo? Me dieron que me dame un dinero aparte. Ah, sí. Yo le doy un dinero ahí aparte a Álvaro. Para ver el pedido. ¿Hace cuánto lo sacaron, más o menos? No, se sale de ahorita, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de pago? Coño, no, sí, mano. Si te hablas con la chica, tú eres amigo de ahorita, no sé. Mira, porque ahorita no tengo dinero y si te pago con un baile. O sea, con un baile de stripper. Con un baile. Lo que pasa es que yo soy bailarín, pues. No sé si aceptas como un intercambio. Yo te bailo y te pago el... Tú eres loco, jale. No. No, vale, tú eres amigo de Álvaro Puente. ¿Qué pasó? Vamos a hacer. No, chavo, tú eres loco, jale. No, chavo, tú eres loco, jale. ¿Qué pasa? Chavo, chavo, jale. Ven. Bebé. Bueno, pues amigos, si se encuentran en una situación rara, ya saben que pueden estar siendo víctima de los Tik Tokers. Pasamos a la siguiente recomendación, Charlie's Team, Personal Training Only. Si usted tiene una meta física, si usted quiere cambiar su cuerpo, yo le recomiendo Charlie's Team. Lo pueden seguir en Instagram como arroba charlie su guión team 1 y en Facebook como charlierb. Ahí ustedes van a poder ver a personas que han sido entrenadas por él y pues que han tenido un excelente resultado. Ya lo saben, Charlie's Team, Personal Training Only. Hemos llegado a la despedida del programa y les recomiendo también que nos escuchen por www.alegoriaradio.com. Estamos como Alegoría Radio en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en todas las redes. Así que si nos quieres escuchar, ya lo sabes. www.alegoriaradio.com. Tenemos la mejor música y 24-7. Así que si estás aburrido, es súper fácil, entras al link y nos escuchas. No olvides suscribirte a nuestro canal también, Baúl 5G, para que no te pierdas el siguiente programa. Fan of the Music es auspiciado por el libro La Niña Geralt y por Charlie's Team, Personal Training Only. Charlie's Team Quieres cambiar tu cuerpo y una nueva oportunidad con entrenamiento personal, solo aquí lo encontrarás. Charlie's Team Contamos con Personal Training, absoluta privacidad con atención de primera, solo aquí lo encontrarás. Si el resultado es lo que buscas, para siempre forma estar. Charlie's Team Charlie's Team Charlie's Team Charlie's Team